Agentes policiales adscritos a la División de Crímenes y Delitos contra la Persona de esta Subdirección Reina Noreste de Investigaciones Criminales de Crimes identificaron y trabajan arduamente en la búsqueda y persecución de un reconocido antisocial señalado como el responsable de ultimar a un ciudadano en el sector Santa Ana de este municipio de San Francisco de Macorís. El presunto autor es el reconocido antisocial Juan Alberto Bautista Roque, alias Vértico Comemoro, quien huyó del lugar tan pronto cometido el hecho. La víctima respondía al nombre de Miguel Antonio Vázquez, alias Trencita, de 42 años, quien falleció como consecuencia de presentar herida de proyectil de arma de fuego en región abdominal anterior y en región toráxica, según un diagnóstico médico. De acuerdo con el reporte preliminar sustentado con el testimonio de un testigo, el hoyo exiso y su victimario se enfrascaron en una calorada discusión. El relato del testigo indica que, posteriormente, el agresor, portando un arma de fuego, realizó varios disparos, ocasionándoles al hoyo exiso las heridas que provocaran su muerte. Nuestra Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, amplía las investigaciones y exhorta al prófugo a entregarse ante la justicia por la vía que más entienda pertinente.